¿Me escuchas? Sí, te escucho. Dale, mandame nomás. Mandame al... Hay dos más ahí, ahí los metí para entrar y ahí te lo paso a vos. Ya son ideas. Vamos a arrancar. Chicos, buen día. ¿Me escuchan? Buen día, profe, sí. Buen día, buen día. ¿Cómo va la banda? Pues tranquilo. Una ruleta donde... La ruleta tiene distintos ítems. Tiene, por ejemplo, abdominales. Tiene, por ejemplo, burpees. Todos saben lo que es un burpee. Diferentes maneras, no pasa nada. Ahí estoy compartiendo pantalla de cómo es el ejercicio burpee. ¿Lo pueden ver? Sí, profe. Ahí salió conducción. Vamos con conducción. 20 estocadas atrás. Ustedes conocen la de adelante. En vez de hacerla para adelante, la hacemos hacia atrás. De posición estática, estocada hacia atrás. Laterales ahora. Recién lo hicimos frontal. Ahora vamos a los laterales. Skipping lateral. Dale. 10 ida, 10 vueltas. Dale, 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 dale. Skipping lateral. Sentadillas en el lugar. En el lugar. Sentadillas con salto. ¿Sí? Hago el movimiento de sentadillas y meto un despegue. Exacto. Dale. Vamos con 15 de brazos. 15 flexiones de brazos. Dale. Ya al piso. Dale, Gabriel. Bien, Emi. Zona media. Vamos al suelo. Si tenés colchoneta, ponés la colchoneta. Y metemos 30 abdominales. Dale. Arranca. Bien. Agarrate la pelotita. 30 jueguitos. Dale. Dale. Meté 30 jueguitos. El que no tiene pelota, le mete skipping. 15 burpees. Los ejercicios que mostré recién. Metemos 15. Dale. A ver cómo sale. Lo voy a ver. Dale. Chicos, lo importante es que, más allá de todo lo que pase y todas las contingencias que hay y que tengamos personalmente, tenemos, como dijo Marcelo, que está el preparado. Nosotros tenemos que, por lo menos, hacer lo que está al alcance de la mano de nosotros para poder estar a la altura cuando nos toque. Va a haber muchos cambios. Bueno. Dale.